Música Bienvenidos a Sparks Fiesta Yo soy Cindy y en este video vamos a ver paso a paso como hacer un cuerpo básico para cualquier personaje Música Existen muchas técnicas para hacer una piñata Yo en esta ocasión utilice un globo, una pelota y tiras de cartón, veamos como se hace Para hacer la cabeza necesitamos una pelota empapelada Para la barriga ocupamos un globo del número 9 o número 12 Esto depende de que tan panzón quieres a tu muñeco Inflamos el globo y empapelamos Música Música Una tira de cartón de 10 centímetros de alto por 60 centímetros de ancho y le hacemos pestañas Este será el pecho Para el cuello Una tira de cartón de 6 centímetros por 20 centímetros con pestañas en ambos extremos Música Para armar el cuerpo cortamos la boquilla del globo Hacemos un tubo con la tira más grande de cartón y la pegamos al globo con cinta o con silicón por todo alrededor Música En la parte de arriba ponemos dos tiras delgadas de cartón Música De ahí sujetaremos cuello y brazos Hacemos los orificios para pasar la cuerda tanto en el tórax como en la barriga Música Amarramos la cuerda muy bien a la bola de la cabeza con varios nudos Música Y vamos ensamblando el resto del cuerpo Música Entretejemos muy bien la cuerda por todo el cuerpo y amarramos en la parte de abajo del globo Música Música Para los brazos necesitamos dos tiras de cartón Música De 30 centímetros de alto por 20 de ancho Hacemos dos tubos pegándolos con cinta, silicón o grapas Y los colocamos al cuerpo Música Para las piernas son dos tiras de cartón de 30 por 30 centímetros Hacemos de igual manera dos tubos Les cortamos unas pestañas y los pegamos al globo con cinta o silicón Música Y así nos queda armado cuerpo Yo le doblé la piernita cortando el tubo de cartón y agregué una bolita de periódico para hacerle la rodilla Música Como la cabeza y la barriga de mi piñata ya están empapelados y el resto del cuerpo es de cartón grueso Voy a empapelar solamente las uniones y por donde pasa la cuerda Esto solo para reforzar Música Si quieres saber como preparo el engrudo Y como empapelé la pelota y el globo Te dejo los links en la cajita de descripción Y al final de este video Música 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 Y así nos queda nuestro cuerpo básico Música Las manitas y los piecitos dependerán del personaje que tú quieras armar Música Espero que te haya gustado este video Si es así regálame una manita arriba Y no olvides suscribirte a este canal Si quieres conocer la receta que yo utilizo para hacer bien grudo Te dejo el link aquí abajo en la cajita de descripción Y al final de este video Yo soy Cindy Bye Música 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 Música